Ay Primo Nacho Quiero amanecer, pero no trabajando Quiero amanecer, quiero amanecer Ay Primo Nacho Quiero amanecer Con mi guitarra cantando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer Allá por Chapala Quiero amanecer Con mis chamacas bailando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Pero no trabajando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Con mi guitarra cantando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer Allá por Chapala Quiero amanecer Con mis chamacas bailando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Pero no trabajando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer